Continuando en Historia del Arte, en el Aula Mentor, vamos a hablar del Romanticismo. Concepto de Romanticismo. El Romanticismo constituye un concepto del arte que, aunque tiene las mismas raíces que el Neoclasicismo, es decir, la mirada hacia el pasado de la burguesía a la búsqueda de una identidad formal, se desarrolla históricamente de modo distinto. Si el movimiento neoclásico buscaba la belleza en armonías basadas en el sosiego y la serenidad, el Romanticismo, que se inspirará sobre todo en la cultura de la Edad Media, pero también en lo oriental y lo exótico, supone un estallido de formas fruto de una voluntad distinta. Exaltación, pasión, sentimiento, desequilibrio y energía desbordada. El nacimiento de las ideas románticas se produjo a mediados del siglo XVIII, con el prerromanticismo, a la vez que surgía el movimiento neoclásico con la adopción del neoclasicismo como arte de la revolución francesa y luego del imperio napoleónico. El prerromanticismo quedó marginado hasta que la caída de Bonaparte y el surgimiento en toda Europa de movimientos nacionalista puso las bases y el ambiente propicio para la reacción romántica. El romanticismo fue un movimiento rebelde por naturaleza, por su carácter individualista, espontáneo, de expresión libre y contrario a la imposición de normas y modelos universales de belleza. Del romanticismo y romanticismos, el romanticismo fue contrario a lo académico y a la enseñanza del arte como algo que atenta a su propia esencia. La creación, la expresión de la belleza, es algo que surge del alma individual y del sentimiento. Por ello, es un movimiento mucho más variado en temática y expresión. Puede decirse que no existe un movimiento romántico, sino que existen artistas u obras románticas y, por tanto, una gran variedad de lenguajes visuales. Cada artista busca ser diferente, expresar su modo personal e individual en cuanto a su visión del mundo. Se inició un movimiento de búsqueda de identidades culturales y formales propias, coincidiendo con los movimientos nacionalistas. Ya no es la tradición grecorromana, el modelo supremo, sino que todas las culturas se valorarán al mismo nivel. Por ello, el arte del romanticismo supondrá, sobre todo en pintura, una mayor variedad de temas tratados. Religiosos, fantásticos, exóticos, patológicos, la muerte, la naturaleza… Y su expresión se hará, además, de forma movida, enérgica y violenta. Los neoestilos arquitectónicos, podemos decir que el romanticismo hizo de los estilos arquitectónicos medievales objeto de admiración. Se identificaban dichos estilos de forma nostálgica, con el pasado que había que recuperar. El románico, gótico y otros estilos se convertirán en motivo de copia para los arquitectos, surgiendo los neoestilos, neo-románico, neo-gótico, neo-bizantino, etc. Inglaterra sería la nación más adelantada en la recuperación de los estilos medievales en arquitectura. Allí, lo gótico fue objeto permanente de admiración y se le consideraba un estilo nacional. Con el prerromanticismo, la arquitectura gótica fue objeto de cultivo y renacer, siendo Orak Valpol, en Santerbury Hill, en 1749, el pionero de la recuperación de los estilos medievales. El gótico hallará un desarrollo importante como parte del jardín paisajístico inglés, caracterizado por sus variadas perspectivas, lo irregular, complicado y curvo, lo orgánico, la apertura hacia la naturaleza y los rincones pintorescos. Del triunfo del neo-gótico, podemos decir que religión y conciencia nacional se unieron en el renacer del estilo gótico, ideas a las que se añadiría poco después la identificación del gótico como estilo que expresa lo auténtico de la obra artesana y que a mediados del siglo XIX será reivindicada por el movimiento Ashcrafts, de William Morris. En Inglaterra, el neo-gótico acabó convirtiéndose en estilo oficial, obligándose, en 1818, a construir un estilo neo-gótico todos los edificios religiosos. A partir del gótico renacido se realizaron obras como el Parlamento de Londres, en 1835, por Augusto Puyin. En Francia, el neo-gótico se vio impulsado por el renacer del catolicismo tras la revolución francesa, religión apoyada por la recién restaurada monarquía y además en el afán por restaurar los edificios medievales destruidos durante la revolución. En este sentido, destaca la actividad restauradora de monumentos góticos del arquitecto El Violet de Luc. De la escultura románica, podemos decir que el espíritu romántico, igual que ocurrió en la arquitectura, no produjo en la escultura obras auténticamente creativas ni una renovación importante de medios de expresión. La escultura será romántica, más por sus temas que por mostrar un modo de expresión artística original. En Francia, es donde se produce una escultura más plenamente romántica, siendo el mejor representante Francois Ruth. Sus obras son de líneas abiertas, con figuras llenas de movimiento y acción, gestos enérgicos y expresividad, destacando la titulada La partida de los voluntarios o La marsellesa. Emotivo, alto relieve, ubicado en el arco de la estrella de París. Se inspira en modelos griegos, pero utiliza una expresión movida, llena de sentimiento y energía al gusto romántico. De la importancia de la pintura, podemos decir que la manifestación más importante del romanticismo artístico fue la pintura, cuyas obras fueron incomparablemente más creativas y renovadoras que en la escultura y la arquitectura. Si el neoclasicismo ponía el énfasis en el dibujo y en las líneas, el romanticismo da paso a una manera de pintar cuyo rasgo predominante es el color. Si algo aporta, el romanticismo a la historia de la pintura es esa expresividad de la pincelada y del color, olvidándose de las siluetas perfectamente perfiladas y dibujadas de la pintura neoclásica. El deseo de los pintores románticos de expresar la sensibilidad y los sentimientos personales encontró en el uso creativo y enérgico del color su medio más adecuado. En el origen de estos principios destaca el trabajo de dos pintores considerados prerrománticos, Engris Fouchy y William Blake. En cuanto a la pintura romántica en Inglaterra, podemos decir que ya en pleno romanticismo, un hito de gran importancia en la evolución de la pintura lo marca la escuela paisajística inglesa. Sus grandes protagonistas serán John Costard y William Turner. Ambos comparten una manera de pintar totalmente distinta e inédita, abriendo un nuevo camino al arte moderno. Ya no es una pintura basada en ideas de las que se extraen los temas, sino que es la misma realidad de la naturaleza en la que el sentimiento busca su identidad y plasmar tanto su espíritu como sus detalles. Y ello tanto de forma tranquila como inconstable, o bien buscando su esencia como fuerza y energía inabarcable, incomprensible y destructora como en Tarnel. En cuanto a la pintura romántica en Alemania, podemos decir que el pintor alemán, C.D. Friedrich, ofrece en sus cuadros una visión muy personal de su relación con la naturaleza. Es la facela romántica en su aspecto contemplativo y con un sentido espiritual y trascendente. En sus cuadros destacan las líneas esenciales del horizonte, o bien muestra enormes espacios con nítidos y abundantes detalles que cooperan a construir esa grandeza. El hombre se sitúa en sus cuadros como un espectador interrogativo, absorto y anónimo, frente a una naturaleza inabarcable cuyo mudo mensaje el hombre intenta escuchar. A principios del XIX, un grupo de pintores alemanes, encabezados por J.F. Oberbeck, deciden establecerse en Roma y formar una comunidad dedicada al arte. Se llaman así mismo Cofradía de los Nazarenos. Les une su rechazo común de la estética neoclásica de las academias y buscan crear un arte basado en lo religioso, el patriotismo y el deseo de volver al 480, a Rafael y a la pintura anterior a Durero. Podemos nombrar a Theodore Guericaut. Los dos grandes representantes del romanticismo en Francia son Theodore Guericaut y Eugène de Lacroix, pintores inclinados decididamente a expresarse mediante el color. Su enfrentamiento a Ingres representa el gran debate que se produjo en la primera mitad del siglo XIX, entre los mayores representantes del romanticismo y el mejor representante del academicismo, de otro modo, de los partidarios de expresarse mediante el color y aquellos que anteponen el dibujo. Theodore Guericaut, iniciador del romanticismo pictórico en Francia, se manifestará principalmente a través de asuntos de su época. Sus cuadros muestran temas y formas que expresan fuerza, vigor y energía mediante imágenes llenas de inquietud y movimiento, de acción y violencia, cacerías y luchas, animales y seres dementes. Su obra maestra es el cuadro La balsa de la medusa. En cuanto a Eugène de Lacroix, podemos decir que es el gran pintor del romanticismo y que este aristócrata de vasta cultura y excelente escritor que aborrecía el progreso del siglo XIX y el academicismo, realizó con su obra la gran revolución pictórica del romanticismo. La pintura de Lacroix está muy inspirada en el barroco y toma principalmente sus temas de la literatura y de la historia, aunque también refleja hechos ocurridos en el presente y le atrae además lo exótico. Su revolución pictórica está basada en el uso que hace del color como medio apasionado para expresar imaginativamente sus agitados sentimientos. De Lacroix toma conciencia del valor del color a partir de la exposición de pintura inglesa celebrada en París en 1824, donde la atmósfera captada a través de los ricos colores de la carreta de leno de Costable le hace cambiar su visión de la pintura. Entre sus obras destacan Dante y Virgilio atravesando la laguna Estigia, las matanzas de Quíos, el 28 de julio, la libertad guiando al pueblo y la muerte de Sardapalo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!